Ok, este va a estar bueno. Tardamos en hacerlo y lo traemos con mucho gusto. En este video vamos a explicarte cómo funciona la magia y el lanzar conjuros en Dungeons & Dragons 5ª edición. Vamos a darte un panorama general y después vamos a comenzar con una serie de videos sobre cómo funciona la magia para cada una de las clases lanzadoras de conjuros. Este es el primer video de esta playlist que te dejamos aquí y también al final del video para que veas los de las clases. Te quiero decir que este video no reemplaza el leer con atención el Player's Handbook, el manual del jugador, pero entiendo y abrazo a quienes les puede costar un poco de trabajo entender cómo funcionan estas cosas o incluso la clase de un personaje que ya estás jugando. Lo primero que te quiero decir es que no debes de tener miedo de jugar con un personaje que sea lanzador de conjuros, ni tampoco de que sea tu primer personaje. Cierto, tiene un grado de complejidad un poco mayor que un personaje puramente marcial, o sea que no tenga magia. Pero eso no es del todo malo. Jugamos este juego precisamente porque es complejo. Esa es parte de la diversión. Esa es gran parte de la diversión. Si este no es tu primer personaje y si estás pensando en jugar con un lanzador de conjuros, es estupendo. Te aseguro que te vas a divertir muchísimo. Pero como siempre vamos por partes y poco a poco. En D&D Quinta Edición hay 12 clases, al menos en el manual del jugador, y de ellas 10 tienen algún tipo de acceso a conjuros. Las otras dos son bárbaros y guerreros y son también ellos afectados por conjuros. Así es que es una buena idea que sepan cómo funciona esta parte del juego. En este juego hay conjuros desde nivel 0, los llamados cantrips o trucos, hasta nivel 9. Los niveles de conjuro no van junto con los niveles del personaje. Un mago, por ejemplo, cuando es nivel 1, puede hacer unos cuantos trucos de nivel 0 y solamente dos conjuros de nivel 1. Cuando el mago llega a nivel de personaje 3, va a poder acceder a conjuros de nivel 2. En nivel 5 de personaje va a poder comenzar a hacer conjuros de nivel 3 de conjuros. Suena muy complicado, pero no lo es. En cada descripción de cada clase que hace conjuros está esta tabla, que indica cuántos conjuros y de qué nivel vas a poder hacer conforme subes de nivel. Si te confundes, como yo, entre nivel de personaje y nivel de conjuro, uno puede llamar a los de conjuros como anillos. Así puedes decir que es un conjuro del primer anillo o un conjuro del segundo anillo, etc. Esto es un cambio que introduce Tales of the Valiant y que me parece que es una cosa maravillosa, es muy claro. Fireball o Bola de Fuego es un conjuro del tercer anillo. Deseo es un conjuro del noveno anillo. Es lindo, ¿no? Cada clase que puede lanzar conjuros tiene, además de esta tabla que, insisto, es fundamental, es bien importante que conozcas, tienen también una lista de conjuros propios de su clase. Esto está a partir de la página 207 del Manual del Jugador. Si vas a tener un lanzador de conjuros, es muy importante que veas esta lista y que al menos la conozcas. Para nuestros Patreons tenemos un PDF con todos los conjuros y todas estas listas para imprimir con facilidad. Y así evitas que los lanzadores de conjuros en tu mesa no se estén peleando por el libro. Te dejo la liga aquí. Ok, regresemos a la tabla de cada una de las clases. En ella dice cuántos conjuros y de qué nivel puedes ir haciendo conforme subes de nivel. Y también dice cuántos conjuros conoces. Y esto es súper importante. También en esta parte de la tabla se señala cuántos trucos conoces, llamados en inglés cantrips. Un cantrip es un conjuro de nivel más bajo que no se olvida y no se pierde una vez que lo lanzas. Así que al mago que se le acaban los conjuros de niveles altos, puedes seguir participando de manera importante en el combate. Los cantrips, o sea, estos trucos, te dejan seguir haciendo daño de manera constante que aunque no son tan poderosos como conjuros de nivel mayor, pues te permiten seguir haciendo daño. Y le permiten a tu personaje seguir comportándose como un mago, como un warlock o como un hechicero. Decíamos que estos trucos, estos cantrips, estos conjuros nivel 0 de la quinta edición, hacen un poco menos de daño que un ataque físico de un guerrero. O sea, sigue siendo valioso en la pelea solamente con esos conjuros básicos. En los siguientes videos de este playlist, detallamos cómo funciona esto con cada una de las clases. Pero antes te tengo que explicar qué tienen todos los conjuros en común. Para eso vamos a tomar, por ejemplo, uno de los conjuros más famosos del juego, el proyectil mágico o Magic Missile. Este conjuro está en la página 271 del manual del jugador. Todos los conjuros tienen su nombre primero y después a qué escuela de magia pertenece. Esto de la escuela de magia es como el tipo de magia que son, como sus categorías. Pero no te preocupes por eso ahora. Tenemos un video en que hablamos de cada una de ellas aquí. Y esto de las escuelas de magia es como para darle más sabor y más historia. Casi no hay restricciones mecánicas alrededor de esas escuelas de magia. O sea, los magos de la clase de mago pueden estar especializados en una o en otra y eso les da ventajas. Pero desde el punto de vista de la historia de tu juego, puede ser que en tu mesa existan restricciones culturales sobre algunas escuelas de magia, como la necromancia. Pero eso es cosa de cada juego y de cada mesa. Tienes que preguntarle a tu Dungeon Master. Regresemos al ejemplo. En este caso, el proyectil mágico es de la escuela de evocación. Es un conjuro de nivel 1. Nivel 1 significa que no es un truco. O sea, es un conjuro que tienes que preparar y que solamente puedes usar un número determinado de veces por día. ¿Cuántas veces? Eso depende de tu clase y de tu nivel. No todas las clases pueden lanzar todos los conjuros. Para ver qué conjuros puede hacer cada clase, vamos a regresar a las listas que te decíamos están en la página 207. Para saber cuántos conjuros de nivel 1 puedes hacer, tienes que regresar a la tabla de cada una de las clases. Ok, seguimos con proyectil mágico. Tiempo de lanzamiento, una acción. Esto es que en tu turno puedes moverte lo que dice la velocidad de tu personaje, que está aquí en tu hoja de personaje, y hacer el conjuro. O puedes hacer el conjuro y moverte esa distancia. O puedes moverte una parte, digamos 10 pies, hacer el conjuro y moverte los 20 pies restantes. O incluso puedes no moverte y solamente hacer ese conjuro en tu turno. Y en ese turno podrías intentar hacer otra cosa, que no sea atacar de manera física ni lanzar otro conjuro. Solamente es uno por round, ¿ok? Ok. Casi todos los conjuros funcionan así, que requieren una acción. Pero hay otros con diferentes tiempos de lanzamiento. Puede decir también acción adicional. O sea que puedes hacerlo y tener tu turno completo, pero no para lanzar otro conjuro. A menos que sea un truco, que sea de nivel 0. Casi todos los conjuros que son de acción adicional son para paladines y clérigos. Es como para lanzarlos, moverte y pegar con un arma. Hay algunos conjuros que pueden ser lanzados con una reacción. O sea que son tan rápidos que requieren menos de un segundo para ser lanzados. E incluso lo puedes hacer fuera de tu turno. La descripción del conjuro dice esas condiciones. El más famoso de todos estos conjuros de reacción es caída de pluma. En que tú y tus compañeros, si van a caer por una trampa o se derrumba el piso, lo puedes hacer de manera instantánea. Esto es en tanto lo hayas preparado, claro. Porque sí preparaste caída de pluma. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay conjuros que tienen un tiempo de lanzamiento más largo, de minutos o de horas. Durante el tiempo que los hagas, tienes que estar concentrado en hacerlos. Más adelante vamos a hablar acerca de los detalles de la concentración. Pero si algo te distrae o pierdes la concentración, tienes que iniciar otra vez, pero no pierdes ese conjuro. Es un buen momento para hablar acerca de rituales. Cuando un conjuro dice que es un ritual, lo conoces y lo puedes hacer normalmente, podrías dedicar una hora en hacerlo. Y a cambio, no lo vas a gastar. Podrías tratar de hacerlo varias veces durante un día, siempre y cuando tengas los materiales. Identificar es un conjuro que usan mucho los magos para conocer las propiedades mágicas de los tesoros. Identificar se puede hacer de manera normal en un minuto y se gasta. O puedes hacerlo como un ritual que tarda una hora y no lo gastas. O sea, podrías dedicar todo el día a analizar los tesoros que sacaron de un calabozo. Por ejemplo, esto es en tanto cumplas con los componentes del conjuro. A lo que vamos más adelante. Seguimos con el ejemplo de proyectil mágico. Vamos a alcance. Esto es muy obvio. Es hasta donde llega tu conjuro. En este caso, es de 120 pies. O sea, 36 metros. Eso es muchísimo. Magic Missile o proyectil mágico es conocido por su alcance. No todos los conjuros son así. Unos dicen al toque y es eso. Solamente afectas a lo que alcanzas a tocar. Sigue la parte de los componentes, por fin. Que dice B y S. Estos son los requisitos físicos que tienes para poder hacer un conjuro. Hay componentes verbales, B, somáticos, S y materiales, M. Los verbales son palabras o entonaciones mágicas que son necesarias para hacer el conjuro y que no son en un idioma específico. Pero si no se pueden decir, pues no puedes hacer el conjuro. Esto es si te tapan la boca, si estás amordazado o en una zona de silencio mágico. No hay palabras, no hay conjuro. S es de somático, que son los gestos intrincados y complejos que se requieren para hacer un conjuro. O sea, si estás maniatado, no es posible hacerlos. Basta con tener una mano disponible para poder hacer un componente somático. En estos ambos casos, los movimientos y palabras que requieres para hacer un conjuro están sujetos a tu imaginación o a la del Dungeon Master. A mí en mi mesa me encanta ponerles nombres arcanos y palabras mágicas a mis conjuros. Me gusta recurrir a algunas palabras en latín o latín inventado. Y de movimientos me encanta lo que hace Doctor Strange. Pero también podría ser más como una danza, como los sartán del ciclo de la Puerta de la Muerte. Esos detalles le dan mucho, mucho sabor al juego. Y además te da que pensar cuando estás atorado en el tráfico, o en el transporte público, o en la oficina, o en clase. Hace muchos años, mi hermano Salvador tenía un mago que era estupendo. Y todos sus conjuros tenían palabras mágicas. De manera que después de varias sesiones, no tenía que decir qué conjuro iba a hacer. Decía la palabra mágica. Y eso era increíble, porque todo el mundo estábamos esperando que hiciera Fireball o Disintegrate. Y él decía la palabra mágica y en la mesa explotaba, claro. Para terminar la parte de componentes. Algunos conjuros pueden requerir componentes materiales. Estos son objetos que se consumen al hacer el conjuro. Si en la descripción no se menciona un costo de estos componentes materiales, pueden ser reemplazados por un saquito de componentes, o por un canalizador arcano. Un saquito de componentes cuesta 25 monedas de oro. Y lo puedes mantener lleno entre aventuras. Gastando, no dice exactamente, pero digamos que una moneda de cobre, dos monedas de plata, para que cada vez que llegas al pueblo, lo llenes con las cositas que te hagan falta. En el caso de un canalizador arcano, puede ser un bastón, una varita, un orbe o un cristal. Tener un canalizador arcano o una bolsita de componentes te permite que no te preocupes por cuántas plumas de ganso tienes contigo o cuántos ojos de lagartija. Un saquito de componentes o un canalizador mágico lo reemplaza. Nuevamente, esto es solamente en caso de que no diga el costo de estos componentes. Si el conjuro requiere un diamante de mil monedas de oro, pues vas a tener que pagarlo. No, conseguir el diamante. Un buen ejemplo es identificar, del que hablábamos hace un momento. Tiene componentes verbales, o sea, palabras, somáticos, o sea, movimientos, y materiales. Esto es una perla de al menos 100 piezas de oro y una pluma de búho. Digamos que la pluma de búho está en el saquito de componentes o que tu cristal lo reemplaza. Pero la perla, vas a tener que pagarla. De esa, no te salvas. A menos que se le olvide al Dungeon Master, pero eso es un poco de trampa, ¿no? Creo que es muy importante señalar que debes tener una mano libre para acceder a estos componentes, pero puede ser la misma mano con la que hace los componentes somáticos. Seguimos con el ejemplo, la duración. Y pues es eso, cuánto dura un conjuro. Un conjuro puede ser eterno o durar años, días, minutos, segundos, o ser instantáneo, como en el caso de misil mágico. En esa sección, muchos conjuros dan un tiempo o señalan que son por concentración. O sea, te tienes que mantener mentalmente concentrado en mantener el conjuro. Y puede no ser fácil. Mientras estás concentrado en un conjuro, puedes moverte, pelear o hablar. Pero, uno, no puedes mantener concentración en dos conjuros que requieren concentración al mismo tiempo. Si lo haces, el primero deja de funcionar. Dos, si te lastiman, tienes que tirar el dado para saber si no te desconcentras. Eso es una salvación de constitución. O sea, es el dado de 20 más esto de tu hoja de personaje. Vas a tener que igualar. Cada daño que te hacen es una tirada diferente. Tres, claro, si te mueres o te desmayas o te duermen, pues pierdes la concentración. Hay otras cosas que te pueden desconcentrar a discreción del Dungeon Master. Y él o ella van a poner la dificultad que tienes que superar para mantener el conjuro. Como tratar de hacerlo en un barco, en medio de una tormenta y cosas así. Aquí, después de la duración, algunos conjuros dicen a qué objetivos van dirigidos. Ahí puede decir si el conjuro va dirigido a otros o a ti mismo o a varios o a uno solo. Y en ese sitio también puede decir si el objetivo es un área. En cuyo caso va a tener un área de efecto. Y aquí viene una parte muy interesante sobre la geometría de la magia. Si es una línea, el punto de origen es al inicio de la línea. O sea, tú. Si es un cono, es en la punta del cono. Pero esa punta no es parte del área del efecto del conjuro. O sea, tú lanzas fuego en un cono, no te quemas tú. Si es un cubo, el punto de origen está en una cara del cubo. Pero si es una esfera, el punto de origen es el centro de la esfera. Y por último, si es un cilindro, el punto de origen está en la base del cilindro. Que tampoco es parte del área de efecto. Hay una ilustración en el libro que es padrísima y que lo deja perfectamente claro. Hay algunos conjuros que se pueden resistir. Para que un enemigo resista esos conjuros que tú le lances, tiene que pasar una dificultad. O sea, tirar el lado de 20 y sumarle algo. Y con eso tratar de empatar o superar un número que tú pones. Ese número representa qué tan difícil son de resistir tus conjuros. A eso se le llama CD o clase de dificultad. ¿Cómo calculas la clase de dificultad de tus conjuros? ¿Cómo sabes qué tan difícil es que los superen o no? Se calcula así. Es 8 más tu aptitud mágica más tu bonificador por competencia. La aptitud mágica es la característica que es más importante para tu personaje. O sea, el modificador de inteligencia para los magos, de carisma para los bardos, de sabiduría para los clérigos, etc. Un ejemplo podría ser un mago que tiene 8 de base, más ese más 3 de inteligencia. Y a eso le suma también su bonificador por competencia, que está en esta parte de la hoja de personaje. Y que a nivel 1 es de más 2. La clase de dificultad de los conjuros de este mago sería entonces de 13. Yo en mi salvada tendría que sacar 13 o superarlo para evitar lo que él haga. Hay que decir que la parte de bonificador por competencia va a ir subiendo conforme subes de nivel. Otro ejemplo, es para un bardo. Esto es 8 más un modificador de carisma más su bonificador de competencia, que va a ir subiendo conforme suba de nivel el bardo. Cada conjuro que funcione así te va a decir si tu víctima, tu objetivo, tiene que tirar una salvada de constitución o de carisma o de destreza. Si tu víctima empata o supera la clase de dificultad, el efecto no se aplica o muchas veces se reduce a la mitad. Un ejemplo es Fireball o Bola de Fuego. Si una de tus víctimas logra pasar la dificultad que tú pones, solamente va a recibir la mitad del daño. Todo eso está muy claro en la página 205 del manual del jugador. Otra vez, la clase de dificultad de tus conjuros es de 8, más tu aptitud mágica, más tu bonificador por competencia. Ahora, algunos conjuros necesitan que la persona que los hace, pues realice una tirada de ataque para saber si el efecto impacta al objetivo deseado o no le pega. Esto es muy parecido a atacar con un arma. De hecho, te dejo un video en que explico cómo atacas con un arma. Y esto es, tirar el dado de 20 y le vas a sumar tu modificador de aptitud mágica. Y a eso le vas a sumar también tu bonificador por competencia. Nuevamente, tu aptitud mágica es la característica más importante para tu clase. O sea, el modificador de inteligencia para los magos, de carisma para los bardos, de sabiduría para los clérigos, etc. A esto le sumas también tu bonificador por competencia, que está en esta parte de tu hoja de personaje y que nivel 1 es de más 2. Y que va a ir aumentando conforme subas de nivel. Un ejemplo, eres un mago haciendo el conjuro de flecha ácida o Melv's Acid Arrow. Para impactar, tiras el dado de 20 y le sumas tu modificador de inteligencia y tu bonificador por competencia. Si el enemigo tiene 14 de clase de armadura, y a ti todo sumado te sale 14 o más, le pegas y entonces tiras el daño del conjuro. El daño del conjuro siempre está en la descripción de ese conjuro. Tengo que decirte que casi todos los conjuros para lanzar de lejos te van a obligar a hacer esa tirada. Y tienes que recordar que tienes desventaja en las tiradas de ataques a distancia si estás a 5 pies o menos de la criatura. O sea, hechizos de lejos, tirados de cerca, tienen desventaja. O sea, tiras 2 dados de 20 y te quedas con el más bajo. A eso le sumas, ya dijimos, tu modificador por aptitud mágica y tu bonificador por competencia. Insisto, todo esto se encuentra en la página 205 del mandado del jugador por si quieres leerlo. Regresando al proyectil mágico. Después de la primera parte está la descripción del conjuro. En este caso, creas 3 dardos brillantes de fuerza mágica. Cada dardo impacta a una criatura de tu elección a la que puedas ver dentro del alcance. La criatura recibe 1 de 4 más 1 de daño mágico por cada dardo. Todos los dardos impactan a la vez y puedes repartirlos como desees entre varios objetivos. Como puedes ver, la descripción es muy breve y dice lo que puedes hacer con el conjuro. ¿Cuánto es el daño y cómo funciona? No hay pierde, es claro. Y en el caso particular de misil mágico, es un ataque de rango en el que no tiras ataque. Basta con que veas a tu objetivo y le pegas directamente. Lo que lo hace, obviamente, un favorito de los magos porque de que pega, pega. No hace mucho daño, es cierto, pero es infalible. O casi infalible. La descripción dice más adelante. A niveles superiores. Cuando lanzas ese conjuro utilizando un espacio de conjuro de nivel 2 o más, creas un dardo adicional por cada nivel por encima de uno que tenga el espacio que hayas empleado. Esto es, hay algunos conjuros como este que es nivel 1, pero que si usas un espacio de nivel 2 o más, va a ser más poderoso. Claro que a cambio va a gastar un espacio superior. Hay clases en que tienes que decidir esto, cómo vas a preparar el conjuro desde la mañana en que preparas tus conjuros. Y otras que vas a decidir a la hora del combate, cómo vas a gastar esos espacios. Algo muy importante, es que lo que no dicen las reglas, no está cubierto por ellas. O sea, como dicen los abogados, todo lo que no está prohibido, está permitido. O sea, cada misil mágico hace 1 de 4 más 1 de daño. Y 3 misiles hacen 3 de 4 más 3. Lo más probable es que eso sea un daño entre 10 y 11 en total. Que puede ser para matar un goblin, obviamente. Pero que también podrían romper la cadena del candelabro que está sobre el rey maligno. Una cadena solamente tiene 10 puntos de vida. Y aunque tiene clase de armadura, con misil mágico le pega seguro. Y te voy a decir una cosa, un candelabro que cae, hace mucho más que 3 dados de 4. Lo que te quiero decir es que en el caso de los conjuros, el contexto, la escena en que los haces, lo es todo. Fireball o bola de fuego es un conjuro muy poderoso, de daño. Pero lo es más si va dirigido a las reservas de trigo de la isla de los piratas. Usar la mano de mago para pintar una marca en la frente de un espía. O usar calmar emociones para arruinar una pelea en un coliseo. Pues esas son aplicaciones creativas de la magia. Y eso es lo verdaderamente mágico. Hablemos un poco acerca del lore, del conocimiento. En la página 205 del manual del jugador, nos da una zambullida o un curso rápido en esto de la historia de la magia dentro del juego. Dice que los mundos que forman parte del multiverso de D&D son lugares llenos de magia. Que todo lo que existe está bañado de poder mágico. Por lo que esta energía potencial yace en cada roca, cada arroyo y cada ser vivo. Incluso en el propio aire. La magia en bruto es el material de la creación. La voluntad de la existencia. Muda y carente de conciencia que permea cada fragmento de materia. Y se muestra en cada manifestación de energía que produce el multiverso. Los mortales no pueden dar forma a la magia en bruto de manera directa. Por ello se ven obligados a usar el tejido de la magia. Que es una especie de interfaz entre la voluntad del lanzador de conjuros y la magia en bruto. Los lanzadores de los reinos olvidados la llaman la urdimbre. Y reconocen su esencia como la diosa mistra. Con todo existen varias formas de nombrar y visualizar esta interfaz. Sea como fuere. Sin la urdimbre, la magia en bruto sería inalcanzable. Solamente los archimagos más poderosos pueden hacer algo tan sencillo como encender una vela en una zona en que la urdimbre se haya desgarrado. En cambio, si se está rodeado de la urdimbre, un lanzador de conjuros puede dar forma al relámpago para destruir a sus enemigos. Puede transportarse a cientos de kilómetros a un lugar en un parpadeo. O incluso puede deshacer la propia muerte. Cada vez que se crea un efecto mágico, las hebras de la urdimbre se entrelazan, retuercen y pliegan para hacer lo posible. Cuando los personajes utilizan conjuros de adivinación, como detectar magia o identificar, están contemplando la urdimbre. Un conjuro como disipar magia la apacigua, mientras que un campo antimagia la reorganiza. De manera que la magia fluye alrededor de la zona afectada por ese conjuro en lugar de sobre ella. Y sobre la magia épica, o superior a conjuros nivel 9, ForgottenRealms.Fandom.com nos señala que esos conjuros se asociaban con antiguos reinos mágicos como Netheril. Pero quedaron severamente restringidos por la prohibición de Mistra después de la locura de Carsus en el año de las telarañas rotas. O sea, menos 339 DR. La diosa Mistra puso una serie de límites e impedimentos al uso de esa magia. Estas restricciones son más o menos las siguientes. El primer intento de lanzar hechizos épicos siempre va a ser un fracaso. Un segundo lanzador de conjuros, que debe ser casi igual de experimentado e inteligente, podría estar presente para actuar como un ancla. Utilizando otro hechizo o hechizos para vincular su voluntad y mente y energía vital con el lanzador principal. Sin la ayuda de esa ancla, se van a producir resultados de magia salvaje no deseados. La magia de tan alto nivel es agotador mental y físicamente. Los lanzadores involucrados van a perder una parte de su vida o puede ser que olviden algunos hechizos. También existe una probabilidad más bien alta de que pierdan el control de la mayoría de las habilidades mágicas. Lo cual los va a obligar a tener que dedicar tiempo y recursos en adquirir nuevamente las habilidades. Al menos antes de intentarlo otra vez. Misra y Asut, que son dioses de la magia, están al tanto de todos los intentos de la gente que intenta hacer esos conjuros. Y van a afectar a todos los lanzadores involucrados con todo tipo de consecuencias funestas. Después de los eventos de la tontería de Karsus, Misra alteró los conjuros utilizados en la magia de alto nivel de modo que no pudieran apoderarse de la urdimbre. Y también hizo que algunos de los símbolos y glifos dañaran mentalmente a cualquier criatura que los intentara leer, memorizar o simplemente experimentar con ellos. ¿Se les antoja un video con algunos conjuros superiores a nivel 9? Por favor, manifiestenlo en los comentarios. Vamos a hablar de la magia en la historia de D&D. En 1974, el folleto de 36 páginas, Vol. 1, Men and Magic, o Vol. 1, Hombres y Magia, se publicó como parte de la caja original de Dungeons & Dragons. Incluía 12 páginas acerca de magia. Describe principalmente conjuros individuales, donde cada uno tiene duración y rangos. O sea, cuánto tiempo dura y qué área afecta. La primera edición de D&D terminó teniendo en total más de 100 conjuros, que eran en gran parte inflexibles. Y cuando un lanzador se quedaba sin conjuros para poder castear, eran, y así lo decían los creadores del juego, forraje indefenso para orcos, goblins y trolls. Si un lanzador podía, y cito, sobrevivir a estos niveles iniciales vulnerables, los conjuros podrían otorgar poderes divinos. Como el hechizo de deseo, que deforma la realidad, que hace exactamente lo que crees que hace. Un luchador de nivel máximo podría ser Aquiles, pero un usuario de magia de nivel 20 era Zeus. Cierro comillas. Todo esto habla de una idea de diseño de juego en que los lanzadores de conjuros comienzan siendo más débiles y frágiles que sus contrapartes de combate físico. Pero que llegan a ser mucho más poderosos con el tiempo. De eso también viene el llamar a los magos cañones de cristal, que si bien pueden hacer mucho daño, son más bien frágiles. Y también de ello viene el moto en latín de nuestro canal, que es Quadraris Magus Linearis Pugnatori. O sea, mago cuadrático, o sea que su poder aumenta de forma cuadrática. Y peleador lineal, o sea que su poder aumenta de forma lineal. Esta doctrina de diseño ha sido aminorada en la quinta edición, pero sigue siendo verdadera. En nivel 20, un peleador puede hacer una cantidad de daño gigantesca en un turno. Pero un mago puede despedorrar la realidad a niveles multiuniversales, mucho antes de nivel 20. La publicación de Advanced Dungeons & Dragons en 1978 incluye ya un estilo de magia mucho más complejo y sistemático que el original. Todavía tiene una larga lista de conjuros individuales, que es parte de la magia y de lo maravilloso del juego. Pero cada conjuro tiene ahora un nivel, una duración y el área de efecto. Además de los componentes, o sea los ingredientes, movimientos o palabras mágicas que se requieren para hacerla. Y también tiene el tiempo de lanzamiento y la tirada de salvación. O sea, que tan difícil es negarse a un efecto mágico o a evitar un conjuro. O sea, Advanced ya tiene una visión moderna de la magia en D&D. Ese sistema de magia es llamado el sistema Bansiano o Bansian Magic System. Porque se inspiró en las novelas de Dying Earth o La Tierra Moribunda del autor Jack Bans. Que hay que decir que Begna es un anagrama del apellido Bans, lo cual platicamos en un video de Begna que te dejo aquí. Regresando a lo que escribió Jack Bans. En sus historias los magos requieren memorizar sus conjuros para poder usarlos. Después de que ellos han lanzado un conjuro, ese desaparece de sus mentes o se quema, se usa. O sea, ya no se puede usar hasta que lo memorizan otra vez o lo preparan otra vez. O se lo piden a su dios o lo adquieren de alguna manera hasta el día siguiente. En 1976, Gary Gaiax, que es uno de los creadores del juego, escribió. Si la magia no está restringida en la campaña, D&D degenera rápidamente en un extraño espectáculo de magos donde los jugadores se aburren rápidamente. Este escritor opina que el juego más deseable es aquel en que los distintos tipos de personajes pueden competir entre sí como relativos iguales. Pues eso mantendrá la frescura en la campaña. Y yo pienso que tiene bastante razón. La intención detrás del sistema de magia bansiano de D&D es crear restricciones para los usuarios de la magia, con el objetivo de equilibrar el juego en general. La tercera edición, del año 2000, usa ese sistema de magia bansiano, aunque en muchos casos cambia memorizar conjuros con prepararlos. Y agrega para algunas clases y monstruos algunos conjuros que se lanzan de manera espontánea. O sea, que se pueden usar cierta cantidad de veces por día, aunque no sean preparados ni memorizados con anticipación. Y que funcionan como con un cooldown, como en un videojuego. O sea, que los haces y tienes que esperar a que se recargue solo. En la tercera edición también se agregaron los cantrips, o sea, los trucos. En la tercera edición, del año 2000, esos cantrips no eran tan poderosos, por lo que muchos usuarios de magia preferían usar mejor flechas o dagas que seguir lanzando hechizos que no hacían mucho daño. En la cuarta edición de 2008, se abandonó en parte el sistema bansiano, con conjuros que se podían lanzar prácticamente a voluntad cierto número de veces al día y que tenían un cooldown. Y esa fue una de las cosas que a muchas personas no les gustó porque era parecido como un videojuego, como a WoW, y que de hecho se abandonó para la quinta edición de 2014. En esta quinta edición regresan al sistema bansiano de magia, pero con un derivado muy flexible, con la reintroducción de los trucos, o sea, los cantrips, y de algunos conjuros de habilidades mágicas que se pueden hacer a voluntad o cierta cantidad de veces por día. O sea, como un híbrido, digamos. ¿Ok? Hemos terminado con esta introducción general a la magia en la quinta edición de D&D. Iniciamos con una playlist de cada clase. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos veintes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!